La muerte de Martín Miguel de Güemes La muerte de Martín Miguel de Güemes en 1821 clausura en cierta medida la guerra en territorios alto jujeños y define dos espacios claramente diferenciados uno controlado por la revolución y el otro por las fuerzas realistas del Alto Perú pero también interrumpe la vinculación, fractura la vinculación que Güemes había construido con los grupos insurgentes altoperuanos fundamentalmente con la división de los valles de Nayopaya y también clausura el proyecto sanmartiniano afecta fuertemente al proyecto sanmartiniano ya que San Martín esperaba que Güemes pudiera ascender con un ejército de observación del cual lo había nombrado jefe para en un movimiento de pinzas mientras Arenales iba hacia la sierra peruana encerrar a las fuerzas realistas Esta muerte entonces tiene muchas consecuencias para el desarrollo y el derrotero de la revolución ¿Por qué primero el intento de destituirlo y luego la intención, el complot para terminar con su vida? En primer lugar, la oposición a Güemes comienza cuando Güemes comienza a tener liderazgo o sea, no es algo que surge en los últimos años ya cuando Güemes era jefe de la vanguardia y había logrado coordinar exitosamente a los grupos milicianos, voluntarios que se habían sumado en el rechazo a la invasión de Joaquín de la Pesuela en 1814 cuando ya Joaquín de la Pesuela se retira el enfrentamiento de Güemes con Rondó es indicativo del temor que se tiene a ese poder ascendente de Güemes en momentos en que los grupos confederales y sobre todo artigas en la Banda Oriental hackeaba fuertemente al poder central de Buenos Aires representado por el directorio Entonces, en ese momento se lo destituye Rondó lo destituye se nombra gobernador a Cornejo y él, de todas maneras, se va a autoproclamar comandante de la campaña salteña y va a participar acompañando al ejército auxiliar en esas condiciones está el puesto del Marqués donde va a tener un triunfo rotundo sobre los realistas y se va a retirar pasando por Cujuy retirando fusiles desde ese momento ya tiene oposición porque luego es después, en abril, retira los fusiles los 600 fusiles que son más o menos para armar a los hombres que tiene a su mando en ese momento y en mayo es nombrado gobernador de la provincia de Salta por el cabildo esa designación por parte del cabildo de un gobernador es inédita, digamos, en la tradición política inaugurada por la revolución porque hasta ese momento siempre los gobernadores en todas las jurisdicciones habían sido designados por Buenos Aires entonces el problema con Güemes por parte de la elite ya existía en 1814 se va a incrementar en 1815 pero el reconocimiento al director supremo Juan Martín de Pujer Redón designado por el Congreso de Tucumán como la jefatura de Manuel Belgrano con quien había en su momento había tenido algunas disidencias lo alinea inmediatamente al proyecto San Martíniano y al al directorio en Buenos Aires y esto hace que también algunos jefes federales como por ejemplo Pablo Gorriti Eustacio Moldes y otros que habían estado colaborando fuertemente con Güemes en 1814 si bien no dejan de participar se alejan un poco también de él es decir hay toda una trama política que se va complejizando hombres que han llegado con el ejército derrotado de Rondó altoperuanos que quedan acá en Salta los mismos peones arrenderos que han ingresado como voluntarios a los cuerpos milicianos comienzan a resistirse al pago de los arriendos a la obediencia al patrón ocupan tierras y esto genera un malestar muy grande aumenta el malestar digamos del elite porque no tienen mano de obra porque no son obedecidos el comercio también está a ser reciente porque se prohíbe totalmente el comercio con el Alto Perú y además como no hay una vez que se decide apoyar a San Martín todos los recursos de Buenos Aires van a ir hacia Mendoza es muy poco lo que el ejército auxiliar del Perú que ha quedado en Tucumán puede brindarle a Güemes para sostener la guerra a medida que va transcurriendo los años el 18 el 19 cada vez es necesario pedir más empréstitos cada vez hay más hombres movilizados y cada vez se vuelve más el orden social está más alterado por eso cuando intentan destituirlo van a decir que sedujo a la muchedumbre los sedujo los deslumbró y es lo consideran el artífice de esa destrucción del orden social previo a la revolución bueno hasta ahí sabemos conocemos más o menos todos coincidimos en la oposición de la élite a Güemes y en que hubo un complot para terminar con su vida lo que sí me parece que es muy interesante recuperar en estas reflexiones sobre la muerte de Güemes es precisamente la importancia que tiene la restitución en España de la constitución liberal y el proyecto de las cortes de España de enviar a América comisionados con la finalidad de propiciar una pacificación de los territorios insurrectos y esto comienza en 1820 en 1820 hay una invasión en Salta con el general Ramírez en mayo y es muy bien recibido digamos Ramírez por los por los salteños y esto fundamentalmente lo tomo de don Bernardo Frías que dice que probablemente él les les comenta lo que está sucediendo en España esta constitución liberal y la posibilidad de tener gobierno autónomo dentro del marco de la monarquía obviamente que cuando llegan los comisionados que van a Perú los que llegan a Arequipa el general Ramírez envía comisionados a Salta porque consideran que es fundamental tratar con Güemes por el influjo que tiene sobre toda la región cuando habla sobre toda la región también está incluyendo al Alto Perú entonces estos comisionados tenían que esperar que Pedro Antonio de Olañeta que era el jefe del ejército realista en el Alto Perú les indicara cómo llegar hasta Salta que es lo que estaba pasando y en 1821 Olañeta frena el viaje de estos comisionados y hay algunos testimonios de que por lo menos en la correspondencia que yo he encontrado en el Archivo General de Indias desde Brasil se informa a la corona de que en Salta hay quienes podrían estar ser buenos receptores de esta propuesta de pacificación y bueno esto evidentemente Güemes no iba a transigir en esta negociación y creo que también esto va a influir en tratar de destituirlo y al no poder destituirlo eliminarlo y cuando se habla de esta de envío por parte de los jefes realistas a la Orqueta a la cañada de la Orqueta para proponerle ¿no? en realidad es importante que Güemes aceptara entrar en conversaciones para desmovilizar ¿no? es el intento que se hace y bueno Güemes lo va a rechazar totalmente no quiere ningún tipo de honores etcétera y va a pedirle al Coronel Witt que continúe la lucha cuando muere Güemes van a intentar o la nieta ser el gobernador bueno eso ya era más intolerable para todos y no va a ser posible y se va a designar a Cornejo como gobernador Cornejo era un opositor a Güemes desde 1814 o sea no era un opositor nuevo de Güemes sino que siempre había sido opositor a él y la invasión a Salta en contra del gobierno de Cornejo en septiembre de 1821 justamente va a estar liderado por aquellos que eran adictos al sector federal Pachi Gorriti y Pablo de la Torre Cornejo se ve obligado a renunciar y va a ser designado el hermano de Pachi Gorriti que es José Ignacio Gorriti que va a tener la capacidad de negociar de pacificar en la medida en que ha tenido muy buena relación con muchos de los jefes militares de Güemes de los jefes de milicias pero lo interesante es que estos emisarios que tenían que llegar llegaron y cuando llegaron se entrevistaron con Gorriti y Gorriti les dijo que sí que podían hablar de todo pero siempre que reconocieran la independencia es decir que en ese sentido Gorriti coincide con Güemes y con muchos otros en este proyecto político de la independencia de la ruptura política con España después de la muerte de Güemes se firma un armisticio con la nieta por el cual se da una tregua se da una pausa en la guerra y se permite el comercio digamos con el Alto Perú y el armisticio si bien a Ramírez y al virrey del Perú no les parece muy conveniente por este tema de permitir el comercio dice bueno con esto ellos van a conseguir dinero para poder seguir la guerra pero bueno también van a conseguir las mulas que necesitan el ganado que precisaba también el Alto Perú pero dice a pesar de que no es la mejor la mejor negociación es un hito importante en las conversaciones que estamos llevando a cabo para lograr la pacificación es todo esto para pensar para reflexionar para tenerlo en cuenta para darse cuenta de que esta guerra también está inserta en una en una trama política muy densa en donde juegan una multiplicidad de proyectos diferentes entonces creo que simplificarlo nada más que por la oposición de un sector de la elite que conspira y que facilita el ingreso de una partida para que lo sorprenda es simplificarlo por supuesto que las simplificaciones siempre nos llevan a conclusiones más contundentes en cambio a mí lo que me parece que es interesante es ir atando cabos buscando todo este tipo todos estos indicios todas estas señales que nos permitirían comprender mejor lo que significó el proceso de independencia no solo en Salta sino en toda América del Sur un saludo Gracias por ver el video.